Extraño mucho el poder ir andando a cualquier sitio, el en 5 minutos poder estar con mi familia y con mis amigos. El ambiente de las calles, te diría que es lo que más hecha de menos sin duda. Hola, me llamo Natalia Pinel, soy de Pamplona. Me fui a estudiar un MBA a Estados Unidos, a Virginia. Y ahora desde junio del 2023 estoy trabajando en Los Ángeles para Mattel, la empresa de juguetes que tiene Barbie, Hot Wheels, Uno, etc. Dentro del equipo de finance llevo una línea de gasto para todo Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá. Yo siempre había soñado con estudiar en Estados Unidos, conseguir una beca que se llaman las becas Fulbright, porque de otra forma hubiera sido imposible. Los Ángeles al final las oportunidades que me dan de descubrir, de viajar, de ir a bastantes conciertos, pero un poco a la vez tan incómoda en el día a día, por las distancias, pero bueno. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco gobernua.